Ya fue detenido el agresor del párroco Antonio Zambrano, sacerdote de la parroquia San Pedro y San Pablo, ubicada en la colonia El Florido. Luego de girarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, esta pudo ser cumplimentada este domingo. Saúl N., alias El Güero, fue identificado por el párroco como el hombre que el pasado 8 de junio se metió a la iglesia con la intención de robar, siendo sorprendido por él cuando intentaba cometer el atraco. Mañana martes sí hay clases en todos los planteles educativos de Tijuana, pues aún los líderes de la sección 2 y 37 del CENTE no han dado a conocer la nueva fecha de suspensión de clases. La líder de la sección 37 del CENTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, dijo que la suspensión de labores de los maestros dependerá de los resultados de las reuniones que sostenga con las autoridades del gobierno del estado. Cholos presentó de forma oficial a Eduardo Chacho Caudet como su nuevo entrenador. El argentino llega con su contrato por un año que se podría extender. El estratega fue presentado junto con su grupo de trabajo, que está conformado por sus auxiliares técnicos, Damián Gonzalo Fachuto y Diego Oscar Monarris, así como el preparador físico Pablo Ernesto Coleman.